Somos tu voz. Siempre nos gusta llevarles buenas noticias, siempre nos gusta compartir además logros que tienen venezolanos en el mundo entero y es una gran satisfacción poder compartir entonces los próximos minutos con Jean Paul Rodríguez. Es presidente de Provita y acaba de recibir un premio muy importante a nivel de conservación que es esencialmente lo que viene realizando hace muchos años porque obtuvo el Wolfgang Kiesling. ¿Cómo estás Jean Paul? Gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias. Sí, bueno, este es un premio que realmente reconoce el trabajo de equipo. Yo siempre me describo como el líder, como el animador de muchas personas que trabajan en conservación, tanto en Provita como en el IBIC, donde soy investigador en el Centro de Biología y además de eso estoy a cargo de una cosa que se llama la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene como 10.500 expertos en conservación de especies en 173 países. Y realmente el premio Kiesling básicamente reconoce el trabajo de todas estas personas, de todo el trabajo que hacemos conjuntamente por la conservación de especies. Te imaginas que si tengo expertos en 173 países, hay muchos proyectos de conservación que se hacen ahí, además del trabajo que hemos hecho con la Cotorra Magariteña ya durante 30 años. Cuando empezamos había 600 cotorras, ahora hay 2.000 cotorras y nuevamente es de la mano de muchas personas hoy en día lideradas por José Manuel Briceño Linares, y aquí es nuestro subdirector regional, Nueva Esparta. ¿Qué le pasó a la Cotorra? ¿Por qué fue bajando tanto? Bueno, más allá de las típicas causas del ser humano invasivo, pero había algo en particular que hacía que la gente las cazara, las eliminara. ¿Por qué tanta fragilidad en ellas? Bueno, son muy buscadas como mascotas, pero creemos que en los sitios que se han extinguido, como en Aruba y Curazao, posiblemente tengan más que ver con transformación de su hábitat. Ellas hacen sus nidos en árboles, en huecos, en cavidades naturales dentro de los árboles. Entonces, bueno, si eliminamos los árboles, se elimina su hábitat reproductivo. Además de eso, se alimentan de frutas silvestres, y lo mismo si removemos esos cactuces o árboles, tiene el mismo efecto. En la isla, en Margarita y Macanado, las principales amenazas son dos. Una es que, bueno, son capturadas como mascota y tienen una tradición muy larga, compleja, del uso de la cotora como acompañante en las familias. Y la segunda causa es la destrucción de sus sitios de reproducción por la minería a cielo abierto de arena. O sea, en la isla, como ustedes, cualquiera sabe, hay mucha construcción, especialmente del lado de Pampatar y por la mar. Y esa construcción requiere arena, y la arena es sacada de Macanado principalmente. Cuando sacan la arena, sacan los árboles también, las quebradas, y no queda nada, queda como una superficie lunar. Y, bueno, eso ha sido un impacto, los dos combinados, la extracción como mascotas y la minería de arena, tienen su impacto sustancial. Nosotros sabemos, hemos calculado, mediante el uso de herramientas matemáticas, hemos calculado que un 30% aproximadamente de los bichones que las cotoras producen naturalmente, naturalmente podrían extraerse y ofrecerse a un mercado de mascotas hipotético, que no existe. Un mercado legal en Venezuela no existe. Pero supongamos que creamos un mercado legal de mascotas en la isla de Margarita y decidimos que las cotorras silvestres sean las que proveen ese mercado. Bueno, si nosotros extraemos un 20%, 30% de las cotorras, posiblemente la población se mantenga estable y siga creciendo. Y el problema es cuando pasamos de ese número, cuando pasamos a 50, 60, 70%, se acaban las cotorras en vía silvestre y no quedan ni en vía silvestre ni como mascotas. Entonces lo que estamos tratando de evitar es que su población se precipite y disminuye hasta un punto irreversible. Pero sí creo, yo sí creo que el aprovechamiento sostenible, le decimos nosotros los conservadores silvestres, el aprovechamiento sostenible de la fauna es posible y de hecho lo podemos ver con muchas otras especies que aprovechamos, como la pesca, por ejemplo, que efectivamente se puede hacer de manera que la naturaleza se regenere por sí sola. Bueno, ¿cuál ha sido la clave para este resurgir, este crecimiento de la población de cotorras en Margarita? Bueno, la clave ha sido el reducir el saqueo de nidos en un área manejada por nosotros, un área pequeña. Nosotros manejamos, digamos, unas pocas decenas de nidos, 40, 50 nidos. En esos 50 nidos logramos producir el año pasado 202 cotorras que volaron los años anteriores, fueron un poquito menos, 140. Hemos llegado a un punto donde somos capaces de lograr que nuestros nidos protegidos produzcan entre 100 y 200, quizás un poquito más de cotorras por año. Y con eso la población se recuperaba y alcanzaba los niveles actuales. Por eso requiere un esfuerzo muy grande. El equipo de coguardianes que trabajan con nosotros allá, son muchachos y muchachas que trabajan 24 horas al día, 7 horas a la semana durante la temporada reproductiva, recorriendo y vigilando los nidos. Y te imaginas que es un esfuerzo muy grande. Sin duda que no protegemos toda la península, sino un área pequeña, pero con esa área somos capaces de generar suficientes cotorras para ese crecimiento. Bueno, felicitaciones nuevamente por este nombramiento, por este premio. Y más allá de eso, felicitaciones por ese trabajo sostenido constante en aras de conservar especies tan importantes como la cotorra margariteña. Muy amable. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Hasta luego. Conversamos, amigas, amigos, con Jean Paul Rodríguez, presidente de Provita. Somos The Boss. Somos The Boss.